Abrimos otro bloque informativo en reflexiones de televisión con este bello pesebre, 36 metros tiene este pesebre, el más grande de la ciudad de Papayán, para contarles detalles que viene adelantando la policía metropolitana en la capital del departamento del Cauca. Se adelantan operativos, campañas preventivas para evitar que las personas sean víctimas de fleteo. Las declaraciones las ha entregado el comandante de la policía metropolitana, Coronel Pompi Arúbal Pinzón Barón. La policía metropolitana de Papayán y teniendo una dinámica preventiva, porque no todo puede ser operativa, estamos realizando y iniciamos con una campaña de sensibilización a nuestra comunidad en lo que refiere al manejo de sus recursos en la parte bancaria y en la parte de los retiros, en los cajeros automáticos y el manejo de la prima de Navidad para evitar cualquier situación de un fleteo o de algún tipo de bulto que se presente. Hemos dispuesto una campaña educativa, una de las obras de teatro con nuestros auxiliares de policía para sensibilizar a la comunidad en estas actividades. Adicionalmente tenemos dispuesto el 1, 2, 3 para evitar el acompañamiento de la policía en actividades de remisiones de dinero o retiros de dinero cuando la gente quiera el acompañamiento como una garantía adicional a evitar que sean objeto de cualquier tipo de burto aquí en la ciudad de Papayán. ¿Precisamente cuáles son esas recomendaciones que vemos aquí que dicen que sirven para prevenir el hurto en el entierro? Lo primero es que si vamos a hacer unos movimientos de dinero no le informemos a nadie, porque desafortunadamente tenemos la cultura de chicanear, como se dice en el algo popular, de que vamos a hacer negocios con cualquier cantidad de dinero, de comprar carros, de comprar viviendas, de comprar ciertos elementos y mucha gente vive de escuchar y de tramitar la información a los delincuentes. Es así que entre menos la gente sepa qué va a hacer usted con sus dineros, pues no va a dar oportunidad. El segundo es no dar oportunidad de contar dinero ni mostrar el dinero en público para que no sea objeto de ningún tipo de actividades. El tercero, uno de los terceros es el acompañamiento de cualquiera, así sea una suma ínfima de dinero cuando se retira del banco de un cajero, solitario el acompañamiento, ser desconfiados, a nadie le interesa, a ningún ciudadano, a otro le interesa qué estamos haciendo nosotros con nuestros dineros personalmente, entonces es importante guardar una reserva. Y lo más importante, pues no dar oportunidad o no dar papaya, como se dice en el algo popular, que en la medida que nosotros no hemos oportunidad, pues los delincuentes no van a aprovechar esta oportunidad. Afortunadamente terminamos el año con situaciones especiales de no afectaciones. Importante que los medios de comunicación a uniones en las diferentes campañas que tenemos dentro del plan Navidad, una Navidad segura y en paz en la ciudad de Popayán, para evitar cualquier tipo de afectación en temas económicos. Bueno, la modalidad de los freteros y como lo veían ustedes en la demostración de la obra de teatro, hay personas que se dedican al interior de los bancos, a identificar a las personas que van a hacer retiros. Entonces hay una persona que en el banco es el que marca, el que marca es el que señala, no necesariamente se marca con una cinta, con una tiza, como se hacía algunos años, sino automáticamente con mensajes de textos. Si usted dentro de un banco es una persona chateando, hablando por teléfono, hay que increparlo para que por favor cumpla con la provisión que hay de la superintendencia de manejar estos equipos, porque son los que están transmitiendo. Ese marcador que se llama, tiene unos cómplices afuera del banco, donde automáticamente les informa y le dice, el señor va de cachucha, va de chaqueta tal, y retiró aproximadamente dos o tres millones de pesos acá del banco, y empiezan a hacerle un seguimiento en motocicletas o a pie. Y en la medida ya cuando estén en una zona aledaña o alejada de los controles operativos que tiene la policía a veces y prendidas, pues es cuando lo abordan y lo atracan utilizando armas de fuego en vehículos, en motocicletas y adicionalmente.